¡Hola! Codotrencito o Codotrencita, soy Codotrenso y bueno, como ves en el título del vídeo te voy a enseñar hoy a cómo pasarte la calle Victoria y es que ya tocaba porque dentro de poco va a haber un magnífico vídeo en mi canal que no te lo puedes perder así que suscríbete pues bueno, pues vamos a empezar, bueno no quiero perder el tiempo así que ya estamos en la calle Victoria y para pasarnos la calle Victoria vamos a necesitar un Pokémon con destello, otro Pokémon con fuerza y otro Pokémon que tenga golpe roca y que bueno, que os pondré en las tarjetas los vídeos, ¿vale? porque ya he hecho tutorial de cómo conseguir esas MO aunque bueno, si estás en la calle Victoria seguramente ya tendrás esas MOs, pero bueno, igualmente te los dejo por ahí por si no lo tienes todavía y pues vale, seguid mis pasos a la perfección, pero espera vale, he usado un super repelente porque así es mejor porque no me va a salir ningún Pokémon salvaje bueno, aquí ya vemos que estamos en la sala menos uno, seguramente vamos, yo no sé muy bien de esto de planta y cosas así pero seguramente estemos en la zona menos uno y bueno, vamos a usar destello bueno, vosotros no necesitáis hacer destello porque conseguir mis pasos pues ya obviamente, vamos, lo vais a hacer totalmente mejor, ¿no? que cualquiera bueno, vamos a empujar esas dos rocas, esta es una y aquí hay otra, vamos a empujar esas dos que ya la he empujado después vamos a tener que ir por aquí, vamos a tener que usar golpe roca en esta parte y vamos a subir estas escaleras para ir por aquí y aquí va a estar un entrenador, que bueno, yo ya he luchado contra todos los entrenadores y después vamos a tener que bajar a la planta menos dos vamos a tener que ir recto por aquí pero bueno chicos, que pronto va a acabar los tutoriales de Joen, ¿eh? bueno, faltan algunos que ya dije en su momento, creo que los iba a dejar para Pokémon Rubio, Omega y Zafir Alpha que vamos, que son tutoriales que no son tan importantes, la verdad pero bueno, los dejo para Rubio, Omega y Zafir Alpha porque me hace ilusión bueno, vamos a bajar por este sitio, ¿eh? ya habréis visto, obviamente vamos a ir a esta escalera y después vamos a ir para abajo y aquí hay que tener cuidado bueno, en verdad no hay que tener cuidado porque si nos equivocamos al mover las rocas estas pues obviamente solo retrocedemos bajamos o subimos las escaleras de antes y ya está y se reinicia el puzzle este pero bueno, usamos golpe roca aquí y ya subimos aquí y después ya estamos casi en el final de la calle Victoria pero bueno chicos, recordad siempre usar super repelente y ya hemos llegado al final de la calle Victoria estamos otra vez en Ciudad Colosaria que bueno, que enseñé en un anterior vídeo a cómo llegar allí así que si quieres llegar a Ciudad Colosaria porque no has llegado, pues puedes ir a verlo, ¿no? y nada, aquí termina el tutorial ¡Qué buen servicio! bueno, que sepáis que dentro de poco va a haber directo ganando la liga no voy a decir cuándo, pero dentro de poco así que suscríbete para no perderte el directo y activa la campanita, ¿no? bueno, nada más deja tu like y si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos